Gracias por esos descubrimientos. Kiki, el amor se hace. Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento ya me cansé de ser tu amiga con derechos sin izquierdos yo te quiero completo quiero decirte mi amorcito y apretarte la manito quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y enamorada 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 quiero decirte quiero decirte quiero decirte quiero decirte quiero decirte que te quiero que yo por ti voy muy en serio ya me he pensado presentar como un anillo a tu papá tu mamá no podrá negar quiero decirte quiero tenerte apretadito enamorada 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 Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Que te quiero Y el único amor querido Y el día de hoy te quedo mucho Yo ni la de hoy te quiero Dónde mucho Yo ni la de hoy te quiero Yo te quiero Yo es que quiero a mi mundo Pero si eres bueno Y si eres tóxico de te voy ¿Dónde has venido? Vuelos a un agujero negro Pero yo quiero a mí me olvida Quiero a mi osito querido Yo quiero al mundo entero Enamorada Enamorada De la vida Gracias por venir